Por eso tenemos del otro lado de la niña a Juan Negri, politólogo de la Universidad de Nitella y UNSAM, para que nos ayude a entender qué está sucediendo como en esta radiografía de todo, entre imaginarnos si hay la posibilidad de una mana negra que esté armando estos hechos delictivos, la situación de a lo mejor poca gobernabilidad o gobernabilidad de este cisne negro. Tenemos del otro lado de la niña a Juan Negri, insisto, bueno, vamos a ver si nos ayuda a pensar. Hola Juan, ¿cómo estás? Sara de Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo, Ecomedios y Sofía Drey, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes, te pusiste la bala muy alta, me parece. Bueno, ya se me achicó, a ver, ya se me achicó, ¿cómo es esto? Yo abro la puerta del terapeuta para que me ayude a pensar y usted me dijo, falta tiempo, siéntese. Bueno, Juan, hoy hablaba con distintos referentes y me comentaban de qué me ibas a ayudar a pensar, porque el miércoles pasado hablamos con Mariana Gené, hoy es otro escenario y la verdad que uno está muy preocupado con este escenario, por más que te digan que por lo menos hasta ahora no se ha confirmado que son hechos realmente que tienen que ver con lo que sucedió en el 2001, sino posiblemente orquestados. Hasta ahora eso es lo que dijo el Ministro de Seguridad de la Nación. Pero me gustaría escucharte. Bueno, sí, yo creo que hay mucha incertidumbre, un poco como decías recién, hay algunas cosas que no están confirmadas, parece ser otra escala a lo del 2001, me parece que no estamos en ese punto, daría la impresión también que en algunos casos parece más a veces tasa de robo, robo piraña que saqueos, como lo entendimos en ese momento, motivados políticamente, etcétera, pero eso no niega que hay una situación muy delicada en los sectores menos privilegiados de la sociedad, que la situación económica está muy difícil y lo peor es que no sabemos para hacia dónde va a ir, ¿no? Es decir, hay mucha incertidumbre política, las PASO no terminaron de definir hacia dónde va la Argentina y eso creo que es lo que también nos produce mucha angustia ahora que hablábamos del terapeuta, ¿no? Es decir, bueno, es eso, estamos como en un momento de mucha incertidumbre también. Un incertidumbre que venimos trabajando ya hace mucho tiempo, ¿no? Este cisne negro es un fenómeno de paso? Posiblemente, no sé si podrás tener la certeza de respondernos, pero ¿ustedes la veían venir o también se sorprendieron? No, yo me sorprendí. Creo que todos lo teníamos a Milley como una figura competitiva. Por competitiva se entiende una tercera fuerza, que iba a ser una muy buena elección. Yo no imaginaba que iba a salir primero, la verdad. En ese sentido, no la vi venir, no vi venir ese éxito, ¿no? Sí, insisto, sí vi venir, si se quiere, el hecho de que iba a estar, iba a ser una discusión fuerte y que iba a ser un candidato bastante competitivo. Alguna gente la vio venir, ¿no? La actual vicepresidenta habló ya varios meses de una elección de tres tercios, así que evidentemente hay gente con la sensibilidad política mucho más desarrollada. Para mí fue una sorpresa su triunfo, pero no la existencia de una demanda que Milley parece canalizar. Eso me parece que estaba en la... estaba ya y se veía, sí. No me parece que sea un fenómeno paso. De hecho, yo anticipo que le va a ir mejor en la general de lo que le fue ahora en la primaria. No, la discusión que se está dando ahora sobre si Milley es el techo o el piso, yo creo que va a crecer. Yo creo que va a haber un efecto ganador, sí. Juan, Sofía te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sofía? Apelando un poco a la psicología con la que arrancamos esta nota, digo, este fenómeno que estamos analizando, que es este señor que tiene dos años en los que construyó un partido, digo, ¿esto es un voto ilusión? ¿Lo podríamos denominar de esa manera? Porque, digo, es alguien que no tiene ningún antecedente, es el que no quería comprar el discurso del peronismo y el discurso del macrismo, por llamarlo así lisa y llanamente, digo, bueno, ¿alguien que no tiene antecedentes genera ilusión? Sí, es eso. Es una persona que no tiene antecedente, no tiene prontuario, llamémoslo así también lisa y llanamente, que creo que es de alguna manera lo que afecta a Juntos por el Cambio. O sea, Juntos por el Cambio es la oposición de un gobierno que es muy malo, pero no se beneficia de esa situación porque para buena parte del electorado hay un recuerdo de Cambiemos en el gobierno. Entonces Cambiemos ya no tiene la fuerza de 2015, compromete algo nuevo. Y Milay tiene esa ventaja, que es, bueno, denme la oportunidad a mí. Y ahí hay frustración, hay frustración con los dos partidos mayoritarios, hay la necesidad de romper todo, algo nuevo. Seguimos con las analogías psicoanalíticas, es, bueno, estoy harto de todo, quiero romper todo, no me importa, y todos los mensajes que me dicen que bueno, que es irracional, no me preocupa nada, digo, es peor que ahora no voy a estar. Y hay esa ilusión, definitivamente hay esa ilusión, y la ilusión trae frustración. ¿Desilusión después? No, definitivamente, porque una cosa que sí es, yo no, es verdad, yo no voy a venir, tal vez que Milay se haga primero, pero me parece que es muy evidente que la gobernabilidad de un gobierno de Milay es muy crítica, muy crítica, a menos que haya un gran acuerdo de derecha conjuntos por el cambio, que no lo descarto, pero un gobierno de Milay solo es un gobierno completamente paralizado y con consecuencias severas para la gobernabilidad. Y en la política, ¿cuánto ayuda, por ejemplo, que un candidato se muestre en pareja, que esto fue lo que pasó esta semana, que apareció alguien de la farándula? Digo, pasó históricamente, sobre todo me retrotrae a momentos del menemismo y demás. Digo, ¿cuánto influye? Porque un candidato a presidente es como que si está solo, ¿se lo sigue mirando raro? Yo creo que hay algo, no sé cuánto termina jugando, pero un clásico del marketing político es la humanización del candidato, la idea de que el candidato es como vos, es como yo, y le pasan más o menos las mismas cosas. Y no es novedad, digamos, lo hizo Martínez Aburralde, lo hizo Rodríguez Larreta, lo hizo Macri, entonces empezaron a mostrar la vida pública. Bueno, entonces, y yo creo que en el caso de Milay está incluso más justificado porque a mí se me ocurre que un asesor político le dijo precisamente que haga esto porque la construcción mediática del personaje de Milay era la de un tipo muy raro, ¿no? Es decir, un tipo prácticamente célibe que vivía solo al principio. Con los perros. Sí, con los perros. En algunas enterritas viejas hay como una idea incluso de la reclusión, del tipo que no deja que nadie entre en su intimidad. Entonces, me parece que en el caso de Milay la necesidad de humanizar a Milay era mucho mayor, era dejar de parecer un freak y mostrate como alguien normal, básicamente. Sobre todo de un candidato, insisto, que hay dudas. No sé cuántos los votantes perciben esto, algunos seguro. Hay dudas sobre su estabilidad emocional. Entonces vos decís, bueno, el tipo está en pareja, bueno, el final del día es un tipo normal. Vos sabés que, Juan, los lunes para mí es un momento bastante interesante porque de todo lo que miro, de lo poco que miro, lo único que miro es a Pagni los lunes a la noche. Así que por ahí decime también a mí, soy media freaky, pero es lo único que... Después miro series. No, hablando un poquito en serio, Carlos Pagni planteó, vos recién estabas hablando de lo que genera, ¿no? De la emocionalidad que posiblemente el perfil que genera Milay. Y él planteaba que es un roto hablándole a una población que está rota. Que no le dice, che, mirá que te voy a dar la solución. Te dice, yo estuve ahí porque fui bulineado, fui desestabilizado y ahora comenzaron a mirarme y yo te reconozco, te miro. ¿Cuánto de esto, de lo que planteaba Pagni, que le preocupa porque es un país inestable con un personaje inestable emocionalmente? Esto decía Pagni, yo adhiero, sumo y suscribo. Y ahora quizás a lo mejor escuchándote a vos, en cierta manera también lo das a entender. ¿Es un roto que entiende a una población rota? Sí, sí. Yo creo que algo de eso hay. No se suscribo tanto a la opinión de Pagni porque no sé si él hace tanto campaña desde el lado de que él ha sido buleado. Me parece que está presente. Es interesante que él no se avergüenza de eso, es decir, que lo ponen como algo que le pasó. Pero me da la impresión de que no sé si su campaña se articuló tanto en torno a esos elementos. De hecho, creo que han tenido un rol bastante secundario. Pero sin dudas que hay un componente emocional en la clase política en general, no solamente en el caso de Milley, y que en este caso en particular puede terminar jugando la política nacional. Es decir, yo no sé, la verdad que yo tengo dudas. En una de esas es toda una construcción de campaña y hay que sacarse el sombrero, pero yo tengo dudas sobre la capacidad, insisto, emocional de Milley y sobre lo que viene. ¿Tienes dudas? Sí, sí, me preocupa. Y es un poco... ¿Tienes ese perfil, o sea, yo lo digo en inglés, Donald Trump vibes o Bolsonaro vibes, como esos perfiles, ¿no? Como que esa vibra... Sí, sí. A mí me parece que, sí, sí, definitivamente me parece que Bolsonaro... Hay con alguna influencia. Me parece que Bolsonaro es más un conservador convencido. Pero tenía estas cosas de loco, de roto, de... Sí, no sé, me parece que menos. Pero para mí no es una opinión muy personal. Me parece que menos. Me parece que es un conservador militarista clásico. Sí, aparte durante 20 años ejerciendo y estando dentro de lo que detesta Milley, que es la casta, ¿no? Sí, sí, sí. Y Trump me parece un típico empresario inescrupuloso en la oportunidad de acceder al poder. A mí me parece que el menos estable emocionalmente es Milley, pero sé. Por lo menos esa es la imagen que públicamente no se ha esforzado, por lo menos, por ocultar. Y Juan, estamos hablando con Juan Negri en Doctor y Máster en Ciencia Política. La pregunta, y como para tratar de comprender un poco este escenario, ¿cuánto poco o mucho tiene de parecido con el 2001? Yo creo que obviamente hay similitudes. Hay una sesión económica muy delicada y una sensación de fin de ciclo muy fuerte y mucha desafección y frustración en los votantes. Eso creo que es el elemento común. Hay una diferencia fundamental que para mí explica esto, que es que en el 2001 el que se vayan todos no tenía boleta. Y hoy tiene boleta, que es Milley. Es decir, hoy lo que estamos viendo es un que se vayan todos que se canaliza electoralmente. Porque, insisto, en el 2001 la gente no fue a votar o votó en blanco, o puso la famosa feta de jamón y ese tipo de cosas, y ahora vota por Milley. Entonces eso abre la puerta a un ciclo político con muchas dudas. En el 2001 eso se tuvo que procesar políticamente de otra manera. tuvo consecuencias negativas, porque el 2001 fue un momento muy doloroso. El kirchnerismo construye un poco a partir de ahí, a partir de esa frustración con la política tradicional. Pero eso hoy se canaliza en otra persona que es Milley, y que genera muchas dudas. Bueno, quedan dos meses. No traje buenas noticias, al final como te la pensás... Pero escúchame, Juan, me hiciste laburar un montón a mí. Me tengo que ir, ahora me voy, me levanto del diván, tengo que pensar un montón, tengo que laburar la cabeza. O sea, ¿conductista usted? No. Freudiano a lo mejor. Sí, como más freudiano. Ah, y sí, y un poco más freudiano. Juan, muchísimas gracias, un placer. No, gracias a ustedes y las seguimos. Gracias. Ahí hablábamos con Juan Negri. Gracias.